¡Cachorros, tenemos una nueva misión! ¡Salva a Jake en el telesilla! Usa el stick izquierdo para moverte entre las misiones y pulsa el botón A para jugar. ¡Patrulla canina al centro de mando! ¡Patrulla canina al centro de mando! El telesilla está detenido y Jake está inmovilizado. Si Rocky repara el puente, Everest puede llegar después hasta la pista de snowboard. Entonces Everest podrá deslizarse montaña abajo y usar su gancho de agarre para reparar el telesilla. Everest puede usar su moto de nieve para ayudar a Rocky a llegar hasta el puente. ¡Vamos a salvar a Jake! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Reveress! ¡Rocky! Patrulla canina, tenemos que reparar el puente para que Veress pueda deslizarse haciendo snowboard montaña abajo y arreglar el telesilla para rescatar a Jake. ¡Rocky! Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca. Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas. ¡Has encontrado una huella de pata dorada! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar. ¡Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar! ¡Tan increíble! ¡Una subida! ¡Escoge la habilidad tan increíble! ¡Llegamos avanzando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Ayuda a Rocky a seguir el camino hasta el puente roto para que puedas repararlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no antes de que se cierre. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales Galletita de Cachorro. Ese montón de nieve está bloqueando el paso. Everest puede usar su moto de nieve para retirarla. Escoge la habilidad de cachorro que debes usar. ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Qué habilidad de cachorro debes usar! ¡Terre perfecto! ¡Una subida tan increíble! ¡Llegamos avanzando! ¡Gracias! 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 ¡Escoge la habilidad de cachorro que debes usar! ¡Caño increíble! ¡Ayuda a Rocky a mover todas las piezas al lugar correcto! ¡Lo has conseguido! ¡Así se hace! ¡Vale! ¡Has ayudado a Rocky a arreglar el puente! Ahora Everest puede llegar a la pista de snowboard y deslizarse montaña abajo hasta el telesilla. ¡Qué Everest! ¡Estamos a medio camino! ¡Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Sebez en� peaks! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca. ¡Has conseguido una huella de pata dorada! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar. Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro. Elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando. ¡Allá vamos! Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowboard. Pulsa el botón A para ayudar a Everest a saltar. Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca. ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Vaya! Has ayudado a Everest a llegar hasta la falda de la montaña. ¡Buen trabajo! Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas. Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar. Inténtalo otra vez. ¡Así se hace! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! Jake está atrapado en el telesilla. Sigue avanzando y ayuda a Everest a llegar al telesilla que está más adelante. ¡Para mover la cuerda mueve el stick izquierdo! ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante. ¡Allá vamos! Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowboard. Pulsa el botón A para ayudar a Everest a saltar. ¡Vaya! ¡Has ayudado a Everest a llegar hasta la falda de la montaña! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Hemos arreglado el tenesilla y Jake está de vuelta en tierra firme! ¡Un gran trabajo, Patrulla Canina! ¡Al recoger tantas galletitas para cachorro! ¡Has ganado una galletita de oro! ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado otra foto! ¡Puedes ver las fotos otra vez seleccionando la misión de rescate y pulsando el botón Y! ¡Hasta la fe! 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 ¡ Gracias.